La Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo estar dispuesta a analizar con la Secretaría de Salud la posibilidad de considerar el COVID-19 como un riesgo de trabajo. Explicó que la tabla de enfermedades y riesgos de trabajo se tendría que modificar desde el Congreso de la Unión. La consultora Integralia calculó que por la crisis económica y social derivada de la pandemia en México habrá entre 6 y 18 millones de personas más que entrarán en pobreza extrema. Consideró que las compensaciones por programas sociales no alcanzarán para disminuir este impacto y que habrá mayores protestas por la situación económica. Prevé además que algunos grupos delictivos aprovechen esta situación y que aumentará la polarización social.